Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la contraseña olvidada a un celular marca ZT el modelo es el 833, para hacerlo, o puedes quitar, el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de subir volumen enseguida presionamos el botón de encendido, sin soltar cuando encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen nos va a aparecer este pequeño menú, soltamos el botón con el botón de bajar volumen vamos a ir a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzar el formato ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, ya hemos terminado de desbloquear el celular ahora solo resta reiniciar el celular oprimiendo el botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad del video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima